La Oficina Regional de Osa, el organismo de investigación judicial, requiere la colaboración de la ciudadanía para localizar a Noé Abelardo Mora, se ve de 50 años de edad. El hombre fue visto por última vez en diciembre de 2019 y es vecino de Finca La Julia en ese cantón. Cualquier información que pueda brindar es indispensable que se comunique al teléfono 808-645 o por medio del WhatsApp al 8800-0645 del Centro de Información Confidencial.